Marcelo, te deseamos mucha suerte en esta iniciativa en Canal 13. Sabes que nosotros, aquellos que hacemos de una u otra forma música y letra para nuestra provincia, necesitamos difusión. No solamente tus amigos que siempre te felicitamos por tus movimientos que haces, sino la parte comunicacional les está interesando hoy por hoy. Sabemos que estamos a movilizar toda la provincia con esta información nueva que vas a tener en este canal. Te deseamos mucha suerte y para estas iniciativas siempre contá conmigo que soy tu amigo desde siempre. ¡Suerte! Estaremos de lunes a viernes de 9.30 a 10.30 haciendo La Mañana en Positivo.